Música Ya no hay comunicación, ya no hay respeto Y la última vez que le hablé fue a Navidad Y ya decidí, no quiero hablarle tampoco Pero venga, a ver Música 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 Bueno y si les gusta lo que están viendo y quieren saber más Y ver más de esto, ¿ver más de qué? De esto, de Latinx Now De ver a Cristian así con esa cara De que no se haya Por favor, suscríbanse ¡Suscríbanse! Es lo único que digo, por favor, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme, suscríbanse Para que no sea lo único que tenga que lidiar con nosotras Música Música Música